buenas tardes ya es tarde vamos a utilizar melen soft trainer para repasar nuestros verbos nivel 2 o nivel b bien vamos entonces a entrar en la práctica y vamos a arreglar nuestros relojes para ver cuánto tiempo nos tardamos en hacer nuestro trabajo tenemos aquí una alarma tenemos aquí la otra y tenemos aquí tenemos nuestra temperatura el día de hoy máxima 25 mínima 14 eso es en la madrugada y la temperatura actualmente es 20 grados centígrados ya tenemos el archivo cargado ese verbos nivel b y vamos a entrar a la selección múltiple vamos a hacer una ronda de 25 y luego trae 20 porque nuestro primer verbo a ti no tienes a españarse a nin es correr un punto preguntar el aunque que lo saludar si 15 escribir escribir aquí no está piense que estoy tratando de ponerlo sin ver lo que está abajo y es leer definitivamente de ello tengo que repasar ese wartiza adormecer si hijo un hijo escribir no está quiere decir que es hablar es hablar y tengo problemas al confundir si contigo con si paja que deses escribir y con si paja que es peinarse aquí estamos con un futuro preguntar es algo luego y con y peinarse me repite llevo 10 y cero faltas a gilán a gilaje es contar y lo tenemos y con big adornar o vestir adornar o vestir adornar y con hik peinarse me está repitiendo esto el el es salir el es salir el es salir y el quiere decir afuera salir afuera vartisar vartisar es adormecer ating atinisar bañarse si hijo ya dijimos que es hablar anteriormente me había equivocado y por eso es que es tan necesario este tipo de repasas pero en este caso no es el mismo okotaj es perseguir no nos hagamos problemas Tenemos 22, anín es correr, pero yo corro, no corro detrás de alguien, solo estoy corriendo, correr. Otra vez es hablar. 24, él, él, es salir. Y ahí voy a 25. Y como ya hemos visto, tenemos nuestros verbos ordenados. El día de ayer vimos del 1 al 15, que son verbos los más sencillos para describir situaciones del ser humano. Aunque esto es circunstancial, le voy a decir nada más a clasificar de verbos que tenemos a la mano. ¿De quién va a estar llorando si no es un bebé? O es un niño pequeño. Entonces tenemos aquí los del nivel B, que están ordenados de acuerdo al español y son 35. Es decir, 20 más que el caso anterior. Entonces cada verbo puede tener dos o una sola forma. Por ejemplo, el verbo adormecer tiene solamente la forma transitiva. Mientras que, por ejemplo, caminar tiene solamente la forma intransitiva. Y el resto de verbos, por ejemplo, bailar, bañar, cantar, contar, el verbo despertar, escribir, hablar, jugar, leer. El verbo peinar, el verbo preguntar, el verbo saludar y el verbo vestir. En esta lista tienen las dos formas. Tienen una forma intransitiva y una forma transitiva. Adormecer es guartizar, bailar, shahón o shahó, bañar, atín o atinizar, caminar, billín, cantar, billán o billán, contar, agilán o afilán, correr, anín, corretear o cotáj, despertar, castán o casój, entrar, ok. Escribir, tzibán o tzibáj, hablar, tzijón o tzijój, jugar, etzán o etzábej, leer, siín o siquíj, orar, llavej, peinar, hícón, híc, preguntar, tún, 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 salir, el, el, saludar, quejelón o quejelój, y vestir y adornar, bicón o bic. Vamos con la siguiente ronda, ya tenemos 25, castáj, 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 casój, vamos a ver, recuerdo, 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 ese, necesito una pista, despertar, chávej, orar, tzibán, tzibáj, eso sí es escribir, viene tzib, tzib, escribir, anín, correr, voy corriendo, detrás de la camioneta, bueno, si voy corriendo detrás de la camioneta, eso sería okotáj, okotáj, rinimachich, okotáj, rinimachich, corriendo detrás de la camioneta, mientras que si anín, yo solo voy corriendo, es decir, anín solo me explica a mí, mientras que okotáj necesita que yo explique a qué es a lo que estoy correteando, ajilán es contar, bicón, bic, adornar o vestir, bicín, es otro verbo intransitivo, es caminar, bicín, voy caminando, sí, castáj, casój, otra vez, vamos a ver, voy a ver, castán, casój, es levantarse, no, es despertar, otra vez, bicón, al vestir adornar, eso está fácil, siquín, siquí, esto es otro que se me confundó, no puedo leer, siquín, siquibú, libro de lectura, exactamente, hasta acasoj, es despertarse, despertar, hasta acasoj, tengo que pensar en algo que me recuerde despertarse, siquín, siquí, escribir, sí, vamos a ver, no, miento, otra vez me equivoqué, es leer, siquín, siquín, es leer, siquín, es acá, y siquí, es abajo, ok, chávez, 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 rinim, rinimahá, estoy llorando, orando al, al gran señor, nimahá, nimahá, o, por ejemplo, chikahel, catatá, nuestro padre celestial, es chávez, Orar, es transitivo No sé realmente por qué es transitivo Me imagino que porque debe uno orar a alguien La oración es un acto de trasladar algo de uno a otra cosa Entonces no puede ser que yo ore solo por orar Estoy orando Hay una gran diferencia aquí Entre los idiomas mayas Los idiomas mayas tienden a indicar la relación completa de la escena del verbo Mientras que en español y otros idiomas no existe eso Entonces se puede decir yo oro Pero ¿qué hora? ¿Y cómo? ¿Adentro? ¿Y afuera? ¿Qué? En cambio de chave Por ejemplo, orar en un idioma maya Si necesita que yo indique a quién o qué Bueno, ahora en sí orar es un acto de Viene de chave Que está relacionado con hablar Es un acto de Orar es como hablarle a una deidad O a Dios en este caso Si ustedes son monoteístas Pues será a Dios, al único Dios Chaveh Orar Y con jic Peinarse Anin o taesco Ya Castaj, casok Es despertar Aparte es Eh La castaja es levantarme Pero cas Castaj O casok Es Eh Despertar Yo no sé exactamente si está bien aquí La forma Aparentemente intransitiva Lo voy a decir Y aquí sí es cantar Esas son pases Aparte es adormecer Voy a adormecer a A un bebé O voy a adormecer A un niño Eso es aparte Debería estar en el nivel 1 Bueno Entonces adormecer Y vamos a terminar Si van Si va Otra vez Si va Me acuerdo Que Si Ok Entrar Ok es lo contrario de él Y el verbo Originalmente nos lo dieron como Ok ok Entrar a él Y Él Es el El Y salir Lo contrario Ok 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 Y está relacionado con aquel Ok No Miento No Otra vez me equivoco con esto Este ok Ok Está relacionado con Eh Salir corriendo detrás de algo Ok 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 Estoy percibiendo algo Ok 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 Enimachiches Enimachiches Quiere decir El auto grande Es la del bus La camioneta Eh Él Él Es salir Ya lo habíamos visto Siquín Siquí Otra vez Leer Es jugar Tengo que inimaginarme Es jugar Es despertar No Estoy despertando Es 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 Jugar De jugar Ahora ya me pasó Bueno No tuve ninguna mala Eh Pero sí Hay cosas que Sin la ayuda No las puedo hacer todavía Y va a haber un momento En que voy a hacer Una prueba Para ver Si ya me aprendo Pues por lo menos Unos 200 verbos Gracias Y quiero recordarles A todos los que me miran Que bueno Quien se va a interesar Por el idioma cachiquelo Fuera de Guatemala Pocos Eh Esto es También para Invitarlos a ustedes A que usen la tecnología Para repasar sus clases Especialmente si estudian idiomas E idiomas complejos Como por ejemplo Los idiomas mayores Gracias Esto ha sido todo Y Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!